No estamos bien, sin tiempos malos, la voz del viento nos dice algo raro Ya no me quieres, me iré de aquí a México, a donde antes yo creía Regresaré a México, un día regresaré, regresaré a donde nací Un día regresaré Dame un beso y una mentira, pásame un trago que ya no tengo vida Perdí mi casa, perdí mi amor, no tengo más, solo un corazón herido Regresaré a México, un día regresaré, regresaré a donde nací Un día regresaré Un día regresaré Un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Un día regresaré Un día regresaré Y regresaré Regresaré Un día regresaré Regresaré A México Regresaré Regresaré A México Gracias por ver el video